seguimos esperando a que se calmen las lluvias para seguir haciendo el tour vamos a visitar ahora el río negro tenemos aquí a yo que lo está pasando realmente mal que mala vida buena vida duro pero bueno las lluvias aquí es realmente bonito el tiempo varía mucho estamos apartados de la ciudad estamos en la plena jungla para venir aquí ha sido una hora y media en barco y todo lo que ven aquí es naturaleza jungla recién pasó un tigre por aquí es increíble pero bueno nos han dicho que no tengamos ningún problema que son mansitos aquí tenemos otro tigre y el del fondo quién es el pelícano ahí tenemos un minio como lo tiene ya está todo crecido esa latitud walter esa latitud igual que el pecho quiere estar tan quiere estar tan aquí está tarzán quiere estar tan 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 quiere estar tan de guardar claro que el sitio de la derecha de la derecha de la derecha y cada vez pega con más intensidad bien walter bien walter mi niño ni tan 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 ni nada tan tan está vuelta era aquí prepárate me siento tan vivo hoy aquí estamos con la auténtica madre naturaleza aquí se respira aire puro desconectamos de toda la porquería que traemos de la ciudad y está increíble, no hace nada de frío, y como ya saben, aquí el clima varía mucho, con lo mismo que ahora está lloviendo, en 10 minutos sale el sol, aquí el clima es impredecible. Ahora estamos dando una vueltita por un brazo de lo que es el río Amazonas, dicen que hay pirañas aquí, hay pirañas, caimanes negros, caimanes blancos, caimanes negros, caimanes blancos, que tienen hasta una longitud de 5 metros, ¿verdad? Una longitud de 5 metros, imagínense, no hay cocodrilo, excepto este, hey Joey, se va a pegar un bañito, se va a pegar un bañito, dice, vamos a ver, me da un poco de respeto por las pirañas, pero bueno, a lo mejor me tira igual. Chico, nos encontramos aquí en el brazo del Amazonas, es un río de 5 metros de profundidad, en este río no se puede garantizar bañar a los pasajeros, ya, pero en este caso, nuestro amigo Fabio, por un accidente se cayó al agua, pues bueno, lastimosamente no le pasó nada, ¿no? Entonces, le recomiendo una vez más que aquí en el río Amazonas no se puede bañar. ¿Por pirañas? Porque existen pirañas y también algunos peces que pueden causar daño, más conocidos como los peces caneros. ¿Sabes qué te digo? Que aquí el único piraño soy yo, ya los que tienen que tener respeto es a mí. ¡Papá! 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 ¡ A a a a a a a siempre le gusta subir, porque siempre mete la lengua a veces en la boca. En la boca. ¿Le gusta el chapado? Sí. ¿Eh? Sí. ¡Ah! Ahí sí. ¡Ah! 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 Mira, como pueden ver, los monos son muy sociables aquí. Estamos en la isla de los monos, en Iquito. Y bueno, es un lugar que tienen que venir a conocer si... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Y Walter? ¡Volte! ¡Tenemos aquí! ¡La panchita! ¡La famosa panchita! ¡Panchita! ¡Hola, guapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, baby! ¡Qué linda! ¡No conoce nada, ¿no? ¡No! ¡Ella es la más tranquila que hay! ¡Esta es la más tranquila que hay! ¡Esta es un poco loco, a ver! ¡Ves! ¡Está rayado, Pepito! ¡Y eso te... ¿Y lo que más? ¡Pues funciona también! ¡Pues funciona también! Bueno, este lugar... ¡Sí! Este lugar, que es la isla de los monos Es un lugar, un centro de protecciones Un centro de protecciones de los monos Aquí los protegen De lo que es el mercado negro El mercado negro que... ¿De ahí? Por lástima hay muchos tontos Que todavía... Negocian con los animalitos Y los tratan mal Entonces, bueno, aquí vienen Un centro como de rehabilitación Por así decirlo, ¿no? ¡La boya! Y aquí los protegen Están en protección Y una vez que están rehabilitados Ya nuevamente Los llevan a su hábitat natural, ¿no? Estamos en el río Yanayaco Como me dijo aquí mi compañero El guía Y bueno, este es uno de los ríos Más peligrosos que hay Aquí está lleno de pirañas Aquí no vamos a jugar No nos vamos a tirar Porque si no... No vamos a llegar vivos a casa, ¿no? Acá este río es muy peligroso Gracias al agua Hay muchas pirañas Y... Este es el medio de muy lejos O sea, comenzar por acá A la selva Y... Si se tiran al agua No van a regresar, pues A su tierra Si van a regresar Van a regresar Pues... ¿En pedazo? ¿En pedazo? Mira, mira, mira por cada hora Es muy peligroso Ya lo saben, nos lo ha dicho Este es uno de los ríos Más peligrosos que hay El río Yanayaco Es de aguas negras Como lo están viendo Y nada, está lleno de pirañas No vamos a meterme a la manita Porque si no la voy a perder Seguimos aquí por el río Yanayaco Que es un brazo del Amazonas Desemboca en el Amazonas mismo Nos estamos dirigiendo para allá Es un agua de aguas negras Por lo que pueden ver Está plagado de pirañas Nos han dicho que Ni se nos ocurra tirarnos Porque es muy peligroso Si no díselo tú, Joey Sí, sí, sí Te come cachito Te come cachito Y nos estamos dirigiendo ahora Al árbol Opuna Que es otra de las actividades Que tienen que hacer Cuando vengan aquí a la selva Árbol Opuna Que es el más alto que hay Aquí nos estamos adentrando Para ver el árbol Opuna Y está increíble esto Una cosa es que lo vean aquí Y otra cosa es que lo vean personalmente Y lo vivan Muy bonito Aquí vamos caminando Para ver el arbolito Tráiganse botas Porque si las botas Ya saben lo que va a pasar Y por fin llegamos Donde está el árbol Donde está el árbol más alto De la selva De la Amazonas de Perú ¿No? El árbol Opuna Con más de 300 años de antigüedad Es enorme, ¿eh? Como pueden ver Ya llegamos Aquí donde está el árbol El árbol más grande de la selva Y parece el árbol de abaca Pandora Es enorme Bueno, aquí está La famosa liana, ¿no? Donde se agarraba Tarzán Y iba volando por toda la selva Así que si Tarzán podía Yo también Respeta Tarzán Que lleva Agustín Ya está viejo Así como se salva la gente Aquí de la selva, ¿no? Ya está viejo ¡Jajajajaja! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¿Cómo te salta? ¿Estás loco, puta? Bueno, así estamos En la selva, hay que vivirlo, ¿no? Claro ¿Para qué venimos? Así que las princesitas que se crean en el castillo Aquí nos venimos a ensuciar A vivirlo, a vivirlo.